El perro flaco me rodeando bajo la mesa del restaurante Ay perro flaco que tal va eso, tómate un trago que aquí no hay hueso ya Cocinando un poco y como la oreja, en sus ojos gritaba una queja Pero el plato vacío está, mira el zapato y el camarero y la cuchilla del cocinero Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco me rodeando Si va, si va, si va 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y el perro flaco El perro flaco El perro flaco El perro flaco No vaya hasta darle un hueso a ese perro desgraciado que su peñe no ha arrugado La purga se hace en congreso y perro flaco Y perro flaco Pedí que leo una canción Ese perro es un artista, el drama es especialista Y sabe bailar el sol ¡Suscríbete! Y si ando un poquito una oreja Pues sus ojos brillan para una queja Pero el plástico así está Y la zapato del camarero Y la cuchilla del carnicero Lluvia en la acera sigue sonando El perro flaco pero de alto Se va, se va, se va